La capitalidad cultural europea del año 2002 fue una gran oportunidad que supimos aprovechar, es lo que asegura Enrique Cabero, uno de los artífices del programa cultural que sitúa Salamanca en el epicentro de Europa. Cabero visita hoy el Café Televisión, recordando que una de las claves del éxito fue el patrocinio público y privado y la creación de nuevas infraestructuras que a día de hoy permanecen en la capital. Una designación de la que ahora se cumplen 20 años y que invita a seguir avanzando. No será la única de las cuestiones que abordará Enrique Cabero, también hablará del trabajo que lleva a cabo el Consejo Económico y Social, que preside, así como de su paso por la universidad como profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social o como máximo responsable del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. La capitalidad europea de la cultura de Salamanca 2002 fue una gran oportunidad que la ciudad supo aprovechar. Por un lado las infraestructuras, por otro lado un modelo de gestión, también nace en aquel momento para sustituir al Consorcio Salamanca 2002, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, la Sociedad de Turismo. Es por tanto un instrumento fundamental para la articulación de las políticas económicas y sociales. Si volvieran a hacer, pues volvería a intentar ser profesor de mi universidad, de la Universidad de Salamanca. La capitalidad europea de la cultura de Salamanca 2002 fue una gran oportunidad que la ciudad supo aprovechar. Fue muy importante, por un lado, la dimensión de Ciudad de Cultura, poder hacer un plan de comunicación que explicara bien qué era Salamanca, qué había sido, qué quería ser, como ciudad de cultura, ciudad universitaria, ciudad patrimonio de la humanidad y también qué quería ser desde el punto de vista de la actividad cultural, de la actividad turístico-cultural. Fue un gran cambio en ese sentido y por tanto una gran promoción en toda España y en otros países. Se notó mucho la presencia de Bélgica, por ejemplo, puesto que compartimos aquel año con Brujas, que también fue de Ciudad Europea de la Cultura, y de otros países por la presencia continuada de Salamanca en los medios de comunicación. Fue una gran ocasión y yo creo, como decía, que se aprovecha. Por un lado, se generó un consorcio que fue fundamental en la definición de la comunicación, de la programación, de la promoción del acontecimiento, de la gestión de los nuevos espacios que dentro del programa de inversiones se generaban en la ciudad. Y, por otro lado, en ese consorcio ya estaba presente no solo las administraciones, incluida la universidad, sino también Caja Duero. Pero además es que hubo un programa de beneficios fiscales aprobado por ley que se ha convertido en el sistema todavía vigente en España, que posibilitó una gran inversión privada, sobre todo en el ámbito hostelero. Se dotaron muchos nuevos hoteles en la ciudad, nuevas instalaciones para el turismo cultural, también nuevos espacios culturales, y fue muy importante para el patrocinio privado, que tenía que ver con la programación, pero tenía que ver también con la promoción de la imagen en los medios de comunicación. En aquel momento, los que teníamos responsabilidades de gestión cultural, era vice-rector de la universidad, Alberto Martínez Pósito, después coordinador ejecutivo del consorcio, era el director del Servicio de Actividades Culturales, veníamos subrayando. Realmente el único teatro público en funcionamiento en aquel momento era el Juan de Lencina, de la Universidad de Salamanca. Necesitaba la ciudad nuevas infraestructuras culturales, no era un lujo, sino una necesidad y además una inversión de futuro. Y se inauguraron tanto la remodelada sala de exposiciones de Santo Domingo, como el Teatro Liceo, el Centro de Artes Escénicas y de la Música, el ahora conocido como Dados, el centro de arte en el que se transformó la antigua prisión, el edificio multiuso Sánchez Paraíso, y se incorporaron también a la infraestructura cultural de la ciudad, el Museo de Historia de la Automoción. Y otro tipo de instalaciones no municipales, pero que también fueron y siguen siendo muy importantes. La Universidad de Salamanca abrió la hospedería de Fonseca totalmente remodelada, con una nueva sala de exposiciones, el auditorio, la sala menor, y Cajaduro también reabrió su teatro de la Plaza de Santa Teresa, de manera renovada, profundamente renovada, de tal manera que la ciudad quedó con una gran infraestructura cultural que se sigue utilizando, que viene a complementar lo que era el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, y por tanto no solo es una infraestructura cultural, sino también para congresos, encuentros, dado que esa es otra importante actividad de Salamanca. Por un lado las infraestructuras, por otro lado un modelo de gestión, también nace en aquel momento para sustituir al Consorcio Salamanca 2002, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, la Sociedad de Turismo, hay una nueva forma de querer impulsar la cultura y el turismo cultural en la ciudad, también una relectura del patrimonio histórico, recordemos que es el año también en el que se inaugura Jerónimos, una nueva forma de ver la interpretación del patrimonio histórico, también de atraer a los turistas, a los turistas culturales, después se ha ampliado a otras iniciativas por parte del Ayuntamiento y la Sociedad de Turismo, y fue muy relevante igualmente la promoción que se hizo de la ciudad como ciudad de cultura, que es verdad que Salamanca se ha identificado siempre por la universidad, con la cultura, pero necesitaba un replanteamiento contemporáneo del concepto, al menos que yo recuerde solo en aquel año 22 nuevos hoteles, los que se pusieron en funcionamiento, eso no solo abre oportunidades a Salamanca como se ha visto después como ciudad de turismo cultural, sino también en el ámbito de los congresos, de los encuentros, de las jornadas, como hablábamos antes, esa es una gran opción, tener el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en nuestra ciudad, las instalaciones de la universidad y otras instalaciones complementarias en un espacio precioso, además muy cercano, que se puede visitar y que se puede acudir incluso andando, caminando, sin necesidad de acudir a través de otros medios de transporte, hace que sea una gran oportunidad también para Salamanca esa dimensión, y eso lo posibilitó la infraestructura hotelera y hostelera en general de gran calidad que se generó en la ciudad. Precisamente tenemos que seguir avanzando, porque fue una ocasión, lo estamos subrayando, que se aprovechó, pero que necesita desarrollo y me parece que se ha seguido en esa línea, es una línea que hay que seguir perfeccionando, creciendo, es muy importante la colaboración entre las instituciones, yo estoy especialmente contento de destacarlo aquí, con lo que sucedió durante el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que también me correspondió durante ese año gestionarlo por encargo del rector Ricardo Rivero, y esa relación tan intensa entre universidad y ayuntamiento, ayuntamiento y universidad, además de con la diputación provincial y otras instituciones, hace que podamos relanzar nuevas vías de desarrollo, también en lo económico y en el empleo, y creo que es muy aconsejable seguir trabajando en ese sentido. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, muy avanzado en esa materia, incorporó como una de sus instituciones propias el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es una institución consultiva de la comunidad autónoma, del gobierno, de las cortes, que emite informe previo a la aprobación de los decretos y los anteproyectos de ley, en el ámbito socioeconómico, y lo hace no solo desde la perspectiva técnica, no técnico-jurídica, que para eso está el Consejo Consultivo, sino técnica en general, también económica, social, sino sobre todo desde una dimensión participativa. Las principales organizaciones de nuestra comunidad autónoma participan directamente y opinan, sobre todo los extremos vinculados a las normas, a las políticas, además anualmente se elabora un informe sobre la situación económica y social de la comunidad, con un importante catálogo de recomendaciones que se envían al gobierno, a las cortes. Es una institución totalmente participativa, donde está representada la sociedad civil de Castilla y León, no a través de los partidos políticos, que se encuentran en las cortes, sino otro tipo de organizaciones. El grupo sindical, lo conforma la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras, el grupo empresarial COE Castilla y León, y hay un grupo mixto, donde están todas las organizaciones agrarias con representatividad, las uniones de consumidores y usuarios, las de la economía social, y esos expertos a los que antes me refería, que son designados por la Junta y las Cortes, junto con un personal muy especializado, que permite elaborar esos informes, formular las propuestas y también realizar informes a iniciativa propia. Es, por tanto, un instrumento fundamental para la articulación de las políticas económicas y sociales como institución consultiva, naturalmente, no ejecutiva, para eso está el gobierno, o legislativa, que para eso están las Cortes. De hecho, el origen de los consejos económicos y sociales en Europa están muy vinculados a los procesos de reconstrucción, de recuperación tras las crisis. Se consolidaron y tuvieron gran fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Francia, y España, tras la recuperación de la democracia, generó también estas instituciones, primero en el ámbito autonómico, Castilla y León fue de las primeras, nuestro consejo es de los más antiguos, lleva más de 30 años de funcionamiento, y después se creó también en el ámbito del Estado. ¿Por qué son fundamentales en la reactivación? Porque permiten, sobre la base de la participación social, del diálogo, de la concertación, que las medidas puedan ser lo más acertadas posible, y además puedan contar con la máxima legitimación también de las organizaciones que van a ser claves en la aplicación de las medidas y de las políticas. Por tanto, es un instrumento fundamental en las situaciones de crisis, y de hecho, puedo dar el dato, ya se ha probado la memoria, el año 2021 ha sido uno de los años, uno de los tres años, con mayor actividad en la emisión de informes, reuniones, estudios, de los 31 que lleva funcionando el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Se ha elaborado recientemente un informe de iniciativa propia, que se aprobó por unanimidad de todas las organizaciones sobre el sector agroalimentario, donde se subraya, por un lado, la concepción de Castilla y León como una potencia en este ámbito, en el agrario y el agroalimentario, es fundamental para nuestro Producto Interior Bruto, para la creación de empleo, de actividad económica, para la fijación de población, para la articulación de esa población, y también, naturalmente, estamos hablando de la producción de alimentos seguros, de calidad, que son un referente en el resto de España, a nivel internacional igualmente, y en el contexto de crisis en el que nos encontramos, agravado ahora por la cruel invasión de Ucrania por Rusia, reitera precisamente la gran relevancia estratégica de este sector, y, por tanto, desde el CES estamos realizando una actividad, creo que, relevante, con este gran consenso que se ha conseguido para poder impulsar este sector en el momento difícil en el que nos encontramos. Para mí es un honor siempre servir a mi ciudad, a mi universidad, a mi comunidad autónoma, y creo que, en todo aquello en lo que considero que puedo ser útil, o quizá más importante, en lo que consideran que puedo ser útil, pues allí estaré siempre, no con el afán de desempeñar cargos, que no lo tengo, sino de poder trabajar en la línea que se me demande y donde puedo ser, insisto, útil para llevar a cabo esos proyectos. El octavo centenario de la Universidad de Salamanca es un gran acontecimiento, a veces, como la tenemos tan próxima y la vemos todos los días, no somos conscientes de lo que supone la Universidad de Salamanca como tal, una de las instituciones de estudios más prestigiosas del mundo, que, además, hizo posible no solo poner en marcha lo que hoy conocemos como universidades en todo el mundo occidental, es una de las primeras, la primera que utilizó esa denominación, sino abrir la universidad a otros continentes. La primera vez que se globaliza la universidad es de la mano de la Universidad de Salamanca en el continente americano, universidades como la de Lima, México, Santo Domingo, toman como referencia los estudios, la organización, los estatutos de nuestra universidad y hacen que la universidad se convierta ya en un fenómeno global y no solo europeo. Mi actividad se centra solamente, desde que asumí la presidencia del Consejo Económico y Social, en esto, no desarrollo otra actividad, pero, naturalmente, la dimensión absolutamente poliédrica del CES, me permite intentar que cada vez esté más presente la universidad, por lo que se refiere a la formación, la transferencia del conocimiento hacia el ámbito económico productivo y el empleo, y, por tanto, mi experiencia como gestor universitario, poderla trasladar al CES, no estoy desconectado de la universidad, no podría, evidentemente, porque es mi actividad y mi vocación, pero, propiamente, lo que es la actividad docente, ahora no la puedo desempeñar, me lo impide la ley, y, además, tampoco tendría tiempo. La dimensión de nuestra comunidad autónoma es grande y no solo el CES desarrolla su actividad en su sede central, que está en Valladolid, sino en toda la comunidad. Para un salmantino que tiene vocación universitaria y vocación de servicio, poder ser profesor de esta universidad tan maravillosa, que es la Universidad de Salamanca, pues es, sin duda, una fortuna. Si volvieran a hacer, pues volvería a intentar ser profesor de mi universidad, de la Universidad de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!